Un fenómeno, un crack de deportes que tanto amamos. Gracias a los ex. Yo digo, más que ex, siguen siendo a los jugadores, a los jugadores de T, que nos han dado tanta alegría, gracias a las distintas instituciones que nos acompañan. Bueno, es un día especial, es un día especial porque tenemos la oportunidad, por la tercera vez, de recibir esta Copita Continental, donde tenemos los mejores clubes de América y de Europa, donde tenemos la oportunidad de poner en Andamieja un evento que es, más que un evento, es un espectáculo deportivo, yo lo definiría así, donde congrega no solo a grandes deportistas, sino a toda la familia del hockey. Y les diría que a todos los sanjuaninos, porque para serles sinceros, creo que cuando tenemos un hijo, los sanjuaninos vamos a comprar los escarpines y el unillo nos compramos los patines, es una cuestión que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestro ADN. Y en definitiva, nos pone felices decir que, de manera conjunta, entre la Federación, por supuesto, que el Patín de San Juan, todo el Comité Técnico, donde, por supuesto, Daniel es parte del Comité Técnico de WorkAID. Y además también, donde creo que el sector privado ha cumplido un rol fundamental en esta instancia, donde, por supuesto, todos sabemos que es un momento delicado, difícil de tener la Argentina, y donde ha sido parte, por supuesto, fundamental, de la generación de este evento. Y no hay una definición política del gobierno de la provincia, donde claramente, y de manera taxativa, lo he emulado en muchas oportunidades, el deporte es una política de Estado y así tiene que ser a lo largo del tiempo. Y para eso nos tiene que costar trabajando unidos. Trabajando unidos en todas las disciplinas. Hoy estamos acá, en esta pasión que es el hockey, pero estamos desarrollando también lo que es el Grand Prix de San Juan, y así, de manera sistemática, el Ironman, y así sistemáticamente vamos a generar todos los eventos que sean necesarios. Porque entendemos que el deporte, como sabemos, no solo, digamos, en estas competencias de estos rendimientos, sino también el deporte, en su más pura expresión, es la que nos da autoestima, disciplina, ayuda a trabajar en equipo, a respetar la autoridad. Yo vengo del deporte, por ahí de otras disciplinas, pero yo sé lo que es representar a mi provincia, representar a mi país, y eso me ha marcado en mi vida. Y a ustedes también, por supuesto, y a los sanjuaninos nos han marcado en este deporte, en esta disciplina que es tan importante para nosotros, para lo que representa San Juan. Así que no, yo estoy muy feliz, muy feliz de decirle que vamos a trabajar no en esta instancia, en todos estos cuatro años, de manera permanente y en conjunto, para que el hockey siga estando en el lugar que le corresponde, a la altura de los más importantes eventos que se tienen que desarrollar en el mundo. Así que cuente conmigo siempre y por supuesto también con todo el equipo de trabajo. Que dios los bendiga, muchísimas gracias.